... 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 Ha sido un año intenso de trabajo en el que se ha puesto a prueba la capacidad y el compromiso de la comunidad universitaria de la Escuela Politécnica Superior de Linares y una vez más la Escuela Politécnica, bajo mi punto de vista, ha dado una respuesta bastante satisfactoria. Ya desde el inicio el propio traslado supuso un reto importante y la comunidad universitaria de la Escuela Politécnica Superior de Linares dio el paso al frente, asumió el compromiso y la verdad es que la respuesta, insisto, de toda la comunidad y especialmente del equipo de dirección, que sacrificó parte de sus vacaciones, ha sido la que ha permitido, en definitiva, que el presente curso haya sido una realidad en la nueva instalación en el campo científico-tecnológico de Linares. A partir de ahí, las clases empezaron el día 7 de septiembre, clase de teoría, prácticas en laboratorio, lógicamente, un poquito más tarde, como es habitual, pero con absoluta normalidad y solamente en algún caso puntual el traslado ha afectado a la docencia en alguna asignatura. Por lo tanto, el curso se ha desarrollado con total normalidad y no se ha visto afectado por este traslado y por todo lo que ha supuesto y, bueno, entiendo que ha sido bastante satisfactorio. Mucho trabajo, mucho trabajo ha llevado todo esto y, bueno, pues ya hemos empezado a intentar, que es uno de nuestros compromisos, intentar, bueno, pues sacar provecho, poner en valor ahora mismo lo sucesivo, estas instalaciones y, bueno, pues han sido también parte de las tareas que ha asumido el equipo de dirección, pero, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, bastante satisfactorio. ¿Qué es lo que se ha hecho en la sociedad? Nosotros somos un motor de transformación de la sociedad. Nosotros, desde hace ya mucho tiempo, hemos estado asumiendo un compromiso que siempre lo hemos cumplido y, como he dicho, transformamos la sociedad y más en los periodos en los que hemos tenido la desgracia de padecer, incluso todavía lo seguimos padeciendo, pero la cuestión es que en la situación socioeconómica en la que se encuentra no solamente la comunidad, el país en términos generales, con una tasa de desempleo que deberían hacernos sonrojar a todos, la Escuela Politécnica Superior de Linares ha venido realizando una función fundamental. A nosotros nos entran chavales estudiantes con una tasa de desempleo altísima y luego, pues cuando finalizan su estudio en nuestra escuela, cuando finalizan su formación en nuestra escuela, esas tasas de desempleo se ven reducidas enormemente y, en algunos casos, suprimidas. Eso da muestra clara de la importancia que tiene la Escuela Politécnica Superior de Linares para Linares, para su comarca y para la sociedad en general, porque, bueno, luego estos profesionales que ya salen de la escuela, pues desarrollarán su actividad profesional, no solamente en Linares, puede ser fundamentalmente fuera, pero sí es cierto, sí es cierto que esa transformación en la tasa de desempleo es absolutamente fundamental. Con independencia de eso, también en términos económicos, pues tiene, lógicamente, una repercusión para Linares y su comarca y, en ese sentido, la existencia de los estudios universitarios en Linares, la existencia de la Escuela Politécnica Superior de Linares es absolutamente fundamental. Y, en este sentido, la relevancia, hay que destacar la relevancia del campus científico-tecnológico. Yo creo que es un paso importante para garantizar la continuidad de los estudios universitarios en Linares. Es absolutamente, era absolutamente fundamental. Si nos hubiera producido este traslado, si esto no fuera una realidad, ya lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, la continuidad de los estudios universitarios en Linares corría un serio peligro. Ahora tenemos una herramienta importantísima, pues para seguir trabajando y para seguir transformando nuestra sociedad en el sentido que lo he comentado anteriormente y la verdad es que con nuevas posibilidades, con nuevas posibilidades, porque ahora tenemos nuevas herramientas, ahora tenemos nuevas herramientas, tenemos un privilegio. El campo científico-tecnológico de Linares supone nuevas expectativas, no solamente ya para dar un paso importante para garantizar los estudios, sino nuevas expectativas. Tenemos ahora una cierta distinción, algo que nos hace distinto. Estamos inmersos en un campo científico-tecnológico, algo que nos diferencia del resto de centros universitarios de nuestro entorno y tenemos que aprovechar esa ventaja. Ya estamos trabajando para sacar ventaja de esta situación. En este sentido, resulta absolutamente fundamental la relación con el entorno empresarial, relación con empresas, absolutamente fundamental para que nuestros alumnos puedan realizar prácticas, intentar que las empresas tengan presencia en nuestro campo científico-tecnológico y a partir de esa presencia, como he comentado, mayor interacción con el entorno empresarial, que los alumnos puedan realizar prácticas, que ese espacio de concurrencia permita un contacto directo entre la empresa y los investigadores de nuestra escuela y que, por lo tanto, no solamente puedan surgir proyectos de investigación, sino también transferencias tecnológicas. Con lo cual, insisto, las posibilidades son importantes. Tenemos que trabajar y centrarnos, es una de las prioridades en los próximos cuatro años, centrarnos en esa línea porque, como he comentado, supone nuevas posibilidades y hay que aprovecharlas. No sepa duda que la escuela hará lo que tenga que hacer para hacer honor a su compromiso y esta es una de las prioridades que tenemos en este momento. Tenemos en torno a 20 líneas distintas en nuestra campaña de divulgación de las titulaciones. Lo primero que me gustaría remarcar es que tenemos una oferta formativa magnífica. Estamos en una escuela politécnica, estamos hablando, por lo tanto, como su propio nombre indica, estamos hablando de estudios de ingeniería y, por lo tanto, son estudios con una importante inserción en el mercado laboral. Eso es algo muy positivo porque es más fácil vender nuestro producto. Es que, además, todos nuestros títulos de grado y el máster también, el máster de Ingeniería y Televisión, todos estos títulos que tenemos, que dependen orgánicamente del centro, el centro tiene la responsabilidad sobre estos títulos, son titulaciones que conducen a profesiones reguladas por ley. Eso pone a nuestros estudiantes en una posición dominante a la hora de incorporarse al mercado laboral. Y eso, en esa tarea nos centramos, nos hemos venido centrando en ver esas posibilidades. Ahora, esas posibilidades también las hemos intentado, y lo hemos conseguido, hemos intentado dar proyección con dobles títulos con universidades europeas. Concretamente, tenemos tres dobles titulaciones en Alemania, somos el centro de la Universidad de Jaén con más dobles titulaciones. Y, bueno, eso es, centramos ahí parte de nuestra campaña en esta información, en la proyección que van a tener profesional, que van a tener nuestros futuros titulados. Y, además, bueno, pues las nuevas instalaciones suponen también un nuevo aliciente, porque, bueno, estamos orgullosos de estas instalaciones magníficas, instalaciones excelentes, instalaciones con un equipamiento excepcional. Y, ahora mismo, bueno, pues tenemos también que dar a conocer este entorno, porque es un entorno ideal para adquirir una formación en ingeniería, en las cuatro familias de la ingeniería que tenemos, minas, industriales, telecomunicaciones y civil. Entonces, se dan las circunstancias adecuadas, idóneas, para tener una formación sólida, que, bueno, permita luego una rápida incorporación al mercado laboral. Dicho esto, nuestra campaña de divulgación es intensa, de hecho, siempre estamos en campaña de divulgación. Este año hemos incorporado nuevas, siempre, todos los años, vemos huecos que se pueden utilizar a la hora de ampliar esta campaña de divulgación. Hemos dado algunos cambios importantes, hemos intentado dar a conocer estas instalaciones, como he dicho anteriormente, era un tema importante. Hemos disminuido el número de salidas y hemos conseguido que cerca de 3.000 personas hayan visitado, durante este curso, hayan visitado el campo científico-tecnológico, que hayan visitado las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares. 2.000 de ellos, en torno a 2.000 de ellos, estudiantes, que en un futuro podrían ser estudiantes de nuestro centro. Yo creo que el esfuerzo que venimos haciendo en este sentido es un esfuerzo muy importante, un trabajo que nos lleva a gran parte del esfuerzo que se viene dedicando el equipo de dirección, está enfocado en esta línea. Y bueno, ese ha sido un giro, un cambio importante. Lógicamente se han disminuido las salidas, porque ahora hemos conseguido que ven aquí, que vean las instalaciones, pero hemos incrementado también el campo de actuación. Este año ha sido la primera ocasión donde ya hemos salido al extranjero, a la hora de, bueno, donde hemos visto posibilidades de divulgar nuestras titulaciones con cierta esperanza de ese trabajo, ese esfuerzo, pues de sus frutos. Hemos incrementado también el contacto con los padres de los estudiantes. Es un aspecto fundamental en que los padres tengan conciencia de qué se estudia aquí. Es un paso muy importante el que van, en cierta medida, va a determinar el futuro de cada uno. Y consideramos que es importante que manejen información adecuada. Que cada cual, pues lógicamente, en base a sus, bueno, lo que les guste, pero que tenga información, que tenga información verdad, que sé capaz que estamos aquí y que tenga en consideración la Escuela Politécnica Superior de Linares, que tenga en consideración la Universidad de Jaén, por lo tanto, a la hora de elegir una titulación. Y los padres juegan un papel importante. Ya habíamos detectado que en muchas ocasiones, pues, carecían de la información necesaria para afrontar una decisión de este calado, pues, con las garantías requeridas. Y, bueno, seguimos ampliando, seguimos ampliando, ampliando líneas. Como digo, ya tenemos 20 medidas que estamos llevando a cabo este año. Seguramente el año, el próximo curso, habrá alguna adicional. Y en este sentido también, pues, juega un papel importante la campaña Linares Ciudad Universitaria, que ya venimos, es el cuarto año que venimos realizando con el Ayuntamiento y en el que estamos muy agradecidos, porque pensamos que es importante y que nos permite tener cierta capilaridad que, de otra forma, no podríamos tener con nuestros propios recursos y, por lo tanto, podremos acceder a más sitios, a más personas y divulgar las bondades de nuestra escuela. A mí me gustaría que quedara una cosa clara. El tema del campus está absolutamente desacoplado de la incorporación de nuevas titulaciones. Nosotros estamos, tenemos, como he comentado anteriormente, tenemos una oferta formativa magnífica y hemos dado un salto de calidad en los últimos años. Hemos dado un salto de calidad que yo creo que no se conoce lo suficiente. Nosotros ya no somos la antigua escuela de peritos, la querida, la tradicional escuela de peritos, entrañable escuela de peritos. Nosotros hemos dado un salto de calidad importantísimo. No estoy diciendo que la antigua escuela de peritos no tuviera calidad, en absoluto. Tenía una excelente calidad y así lo ha venido demostrando durante más de 100 años en un ámbito. Lo que quiero decir es que este ámbito se ha visto incrementado considerablemente. Y ahora mismo la Escuela Politécnica Superior de Linares tiene oferta formativa en todo el espectro formativo universitario que se pueda ofertar en cualquier universidad del mundo. Tenemos ocho títulos de grado en cuatro familias de la ingeniería. Se están impartiendo tres másteres en nuestra escuela. El máster en Ingeniería de Telecomunicación, el máster en Ingeniería del Transporte Terrestri y Logística y el máster en Ingeniería de Materiales. Segundo ciclo, que sería dentro del ámbito universitario. Y también tenemos un programa de doctorado bastante transversal centrado en el ámbito de la ingeniería de materiales pero dando cabida a las distintas líneas de investigación que tenemos en el centro. Por lo tanto, un estudiante puede cursar, puede empezar su etapa universitaria, acabar un primer ciclo, segundo ciclo y alcanzar el grado de doctor, que es el máximo rango académico que pueda obtenerse en cualquier universidad del mundo. Y además, con unos criterios de calidad estandarizados y que solamente ha sido posible la impartición de estos títulos porque previamente se ha demostrado que se tenían unos avales en cuanto a currículum de profesorado, en cuanto a, bueno, en cuanto a un bagaje de investigación en muchos de los casos y a una experiencia bastante sólida. Entonces, tenemos... El salto ha sido importantísimo. El salto ha sido cualitativo, ha sido tremendo, porque, insisto, hemos pasado de cubrir un primer ciclo que se hacía perfectamente con los títulos de ingeniería técnica que teníamos anteriormente a cubrir todo el espectro formativo universitario que pueda cursarse en cualquier universidad del mundo y con unas garantías en cuanto a calidad absolutamente demostradas. De hecho, si no, no nos lo hubieran permitido. Nosotros estamos siempre sometidos a continuas evaluaciones en todos los aspectos. Y la Escuela Politécnica Superior de Llenares hasta el momento, y lo va a seguir haciendo, que no haya dudas al respecto, siempre ha cumplido sus compromisos y, como digo, lo va a seguir cumpliendo. En cuanto a la incorporación de nuevas titulaciones, que ya me centro en la pregunta, nosotros estamos trabajando... Es un tema muy complicado, es un tema muy complicado, porque siempre que se quiere plantar alguna nueva titulación, pues tenemos la manida frase del coste cero. Entonces, bueno, usted quiere implantar alguna titulación, pues con los recursos que usted tenga. Y los recursos que tenemos son bastante reducidos, fundamentalmente en cuanto a recursos humanos, a la hora de ampliar, porque la carga que tiene ya el PDI, fundamentalmente, está ya, bueno, en algunos casos supera el 100%. Entonces, es muy complicado. Sí, es cierto que hemos estado, que estamos trabajando, hemos estado trabajando este último curso, un trabajo serio, en el diseño de un máster en Ingeniería de Minas, máster, pero con una característica, sería un máster interuniversitario, porque nosotros, por nuestros propios medios, no podríamos abordar este máster. Y entonces, bueno, pues lo estamos diseñando, tres universidades, Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva y Universidad de Jaén, nosotros, la Escuela Politécnica Superior de Linares. porque ninguna universidad, con sus propios recursos, está en condiciones de implementar por sí sola estos estudios. Entonces, bueno, hemos visto la necesidad de implantar estos estudios. Es un máster que daría proyección, no solamente ya a los actuales estudiantes de la Ingeniería de Minas, de los grados de Minas, sino también, bueno, pues muchos egresados que tienen ya la titulación y que podrían completar formación o ampliar, no completar, o no estaría el tercer ciclo, ampliar formación. Es un tema muy complejo y tenemos que tener en consideración que no solamente nosotros existimos a la hora de solicitar titulaciones, sino que estamos en un entorno y tenemos que tener cuidado al respecto porque todas las universidades quieren ampliar y la ampliación en otras universidades podría suponer un daño importante a las actuales titulaciones que tenemos en nuestro centro. Es un tema muy complejo y, bueno, la situación es la que te he comentado y, bueno, nosotros en la actualidad estamos trabajando en ese máster que esperemos que sea una realidad para el curso 2017-2018. Siempre, ¿no? Siempre faltan... faltan cosas. Tengo que destacar, en el ámbito académico, en el ámbito de las instalaciones del equipamiento, estamos magníficamente dotados. Yo creo que tenemos, bueno, son las instalaciones más modernas que hay seguramente en España con un equipamiento magnífico, un equipamiento... Hemos aprovechado mucho del equipamiento que teníamos porque teníamos buen material, tenemos buen equipamiento, pero hemos aprovechado también la oportunidad para incrementar en algunas titulaciones, en algunos laboratorios específicos donde faltaba cierto material o que podría ser susceptible de mejora, o sea, se ha conseguido. Entonces, en ese sentido, las instalaciones son magníficas. Vamos, estamos muy orgullosos de las instalaciones y del equipamiento que tenemos. Pero bueno, ya que estamos, pues bueno, una residencia estudiantil, pues yo creo que sería algo importante y que podría completar estas instalaciones docentes, instalaciones de investigación, instalaciones deportivas también, magníficas instalaciones deportivas y bueno, pues eso podría... Además sería un atractivo también a la hora de, digamos, divulgar nuestras titulaciones lejos ya de nuestra comarca y estoy pensando en el extranjero. Tenemos que pensar que parte, tenemos que ir ya pensando en la divulgación, como he comentado anteriormente, pues hay que mirar de puertas hacia afuera y de hecho, ya el próximo curso, el máster en Unión de Telecomunicación se impartirá exclusivamente en inglés, no se va a impartir en español, con la idea de captar estudiantes de fuera de España. Entonces, una residencia en este sentido, bueno, pues yo creo que podría ser una baza también importante que podría ponerse sobre la mesa para dar un servicio también y bueno, pues para vender que se da ese servicio y para contribuir a nuestra campaña de divulgación de nuestras magníficas instalaciones y de nuestras magníficas ofertas formativas. Lo he comentado anteriormente, el campo científico tecnológico de Linares supone para la Escuela Politécnica Superior de Linares una ventaja importante. Como he dicho, nos hace distintos en el sentido en que tenemos, estamos inmersos en un campo científico tecnológico a diferencia de centros de nuestro entorno y tenemos que sacar provecho de esas circunstancias. Tenemos que sacar rendimiento, tener más relación con las empresas, que las empresas tengan presencia en nuestras instalaciones y de esa forma, como he comentado anteriormente, facilitar la incorporación al mercado laboral de nuestros estudiantes, facilitar la realización de prácticas, la realización de trabajo fin de grado, la realización de trabajo fin de máster y, lógicamente, esa interacción de PDI de nuestros investigadores con las empresas a la hora de, no solamente ya la redacción o la participación en proyectos de investigación, proyectos de investigación tanto de ámbito comunitario como de ámbito nacional, también en el ámbito internacional y, además, como fruto de esa investigación, también hay que incrementar todo lo relativo a la transferencia tecnológica. En ese sentido, en breve ya tendremos disponible, habrá dos empresas, dos EBT creadas que han surgido de la propia Escuela Politécnica Superior de Linares y la idea es que puedan surgir más empresas, no solamente en el ámbito de nuestra escuela, sino también en nuestro entorno, que tengamos esa interacción con nuestro entorno más cercano y también más lejano, estamos en un mundo globalizado y, bueno, para nosotros, como he comentado anteriormente, es una parte absolutamente fundamental en los próximos años. Resacar rendimiento a nuestras instalaciones, ponerlas en valor y luego, pues, nuestra campaña de divulgación de titulaciones, absolutamente fundamental. Nosotros tenemos 15, en torno a 15 departamentos que imparten, perdón, 14 departamentos que imparten docencia en nuestra escuela. Tenemos, son departamentos no solamente de ciencias básicas, como puedan ser matemáticas, física, sino también departamentos ya de ingeniería. Estamos hablando de ingeniería mecánica, estamos hablando de ingeniería eléctrica, estamos hablando de ingeniería informática, de ingeniería electrónica, de ingeniería de telecomunicación, de ingeniería química, estamos hablando de una amplia, bueno, pues, lógicamente, que dan cobertura, que dan soporte a todas las titulaciones que se imparten en nuestro centro. Estos departamentos, hemos dicho que son 14 departamentos, pues, al menos existe un grupo de investigación en cada uno de ellos. He dicho, al menos. Es decir, hay grupos de investigación que incluso pueden tener tres, perdón, hay departamentos que pueden tener incluso hasta tres grupos de investigación, cada uno con su actividad distinta, si no serían enmarcados en el mismo ámbito. Entonces, es bastante complejo. Incluso tenemos investigadores que pertenecen a grupos de investigación de otros centros, incluso de otras universidades. Entonces, bastante complicado, ¿no? Bastante complicado de ver todo, de saber, bueno, de detallar en cada, la investigación que se realiza, bueno, sería complejo, pero toda la investigación que se realiza está relacionada con las titulaciones, lógicamente, porque está soportada por departamentos que dan soporte a nuestras titulaciones, ¿no? Aparte, bueno, pues la, si se podría destacar, pues, investigación en el ámbito de materiales, dado que tenemos un máster en ingeniería de materiales y un programa de doctorado en ingeniería de materiales. Importante también la actividad que se pueda, bueno, todas las líneas que dan cobertura a ese programa de doctorado, pues, en ingeniería eléctrica, en temas de procesado de señales y de soft computing soportado fundamentalmente por, en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, bueno, es que al final me voy a dejar algo y va a ser complicado, ¿no? Pero es muy, se realiza una tarea de investigación bastante importante que de hecho ha sido la que ha permitido que se pueda poner un programa de doctorado en nuestra escuela. Si previamente no se hubiera demostrado esa actividad investigadora, ese programa de doctorado no sería una realidad. Entonces, eso es bastante importante. Hacemos, todos los años, hacemos iniciativas que las aprovechamos también en nuestra campaña de divulgación para divulgar la investigación que se realiza en nuestro centro en donde se hace una exposición o se muestran las patentes que han surgido de nuestro centro, por cierto, de los que más tienen o creo que es el que más tiene en la Universidad de Jaén, de todas las publicaciones científicas, de la contribución a la ciencia, de la generación de conocimiento que se hace en la Escuela Politécnica Superior de Llanes y bueno, la verdad es que estamos orgullosos de esa, de la tarea de investigación que se realiza. Bastante desconocidas, pero bueno, yo creo que poco a poco se va conociendo más los resultados de, bueno, por lo menos la existencia de esta tarea. Los resultados son más complicados si no se aprecian con las patentes y eso porque, bueno, en ocasiones no todo el mundo tiene acceso a esa generación de conocimiento que se viene realizando en nuestra escuela por la especificidad de los campos, de los ámbitos en los que se desarrolla de la actividad. A mí me gustaría destacar también una cuestión que yo, bueno, lo considero importante también, O por lo menos digna de mención, ¿no? Y la Universidad Española ha sido ampliamente, acusada, ¿no? de no estar dentro de las 100 primeras, ¿no? En los rankings estos de universidades que se realizan, ¿no? Y, bueno, en este sentido el más importante de ellos es el ranking de Shanghái, el ranking por excelencia, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que la Escuela Politécnico Superior de Linares está bastante orgullosa porque sí aparece la Universidad de Jaén entre las 100 primeras en un área específica. En Computer Science la Universidad de Jaén está entre la 51 y la 75. Y conviene remarcar que los estudios de telecomunicación están enmarcados dentro de ese área de ciencia de los computadores de la computación en Computer Science y, bueno, pues yo creo que es un hito importante que en el 2015 la Universidad de Jaén en ese área con una participación importante de estudios que están enmarcados en ese ámbito aquí en nuestra propia escuela, ¿no? Y, bueno, no había sucedido nunca o yo no tengo constancia de eso y yo creo que es un hito importante. Algo se estará haciendo bien o algo se habrá hecho bien en la escuela para que la Universidad de Jaén esté en el ranking mundial en el área de Computer Science Computer Science entre el 51 y el 75. Es algo de lo que estamos bastante orgullosos. Y como retos de futuro, bueno, yo creo que tenemos un amplio margen de actuación a la hora de consolidar nuestros estudios y de sacar provecho de las instalaciones que tenemos. Tenemos que tener los pies en el suelo y para los próximos años planteamiento estratégico entiendo que debe de ir enfocado, enfocar los esfuerzos a sacar rendimiento al campo científico, a las posibilidades que ofrece el campo científico tecnológico de Linares. Incrementar, por lo tanto, la relación con empresas, sacar rendimiento en el sentido que he comentado anteriormente, beneficiar a nuestros estudiantes a la hora de las prácticas de empresas, de incorporación al mercado laboral, proyectos de investigación con empresas y como consecuencia del mismo transferencia de tecnología. Y, lógicamente, consolidación de nuestros estudios. Como he comentado, tenemos una oferta formativa magnífica que cubre todo el espectro formativo universitario que pueda ofrecerse en cualquier parte del mundo y tenemos que mantenerla. Tenemos que luchar con nuestra campaña de divulgaciones para consolidar nuestros estudios. de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video.